¿Qué es la reunión de las últimas que hemos tenido? No es solamente juntarnos en un salón a debatir un montón de rato, de distintas ideas, interactuar, sino que hacerlo en un contexto que tenga alguna relación con el vino. Y cuando uno lo hace en zonas que tienen algo relacionado, bueno, ganamos todo y te conviertes de esta manera en embajador del lugar. El primer punto que se trató acá es la realización del próximo congreso. ¿No? Nuestras asociaciones tienen un congreso latinoamericano registrado como propiedad. Entonces decimos, bueno, ¿dónde se hace el próximo congreso? ¿Quién lo organiza? ¿A quién le toca? ¿Qué tema se trata? Eso te lleva un montón de tiempo. Después, de alguna manera, tenemos también la posibilidad de que ingresen nuevos países, como puede ser. Porque en sí, G4 es un nombre que nosotros le buscamos, pero la idea también es que pueda llegar a haber el ingreso, no sé, de otro país. También llega un determinado tiempo de explicación, debate, en fin. Otro punto importante también son las actividades que hace cada uno, con cursos, seminarios técnicos, el compartimiento de técnicos que van, que vienen. Recibimos técnicos de Chile, de Argentina, de Brasil, para ver su realidad. También nosotros vamos y compartimos. Eso también lleva un tiempo de debate. También algo que se trata y que se habla es la participación en la Unión Internacional de Enólogos. Se debate también. En fin, ya te nombré unas cuantas cosas que fueron los temas centrales. Para nosotros es algo muy importante desde el punto de vista que esto tiene una historia. Esto no nace ayer. La Asociación de Enólogos del Uruguay, podemos llamarlo sin temor a equivocarnos, promotora. No porque haya sido la idea, sino donde nace este tipo de reuniones como es el G4. G4 nace por allá, por el año 2006, con una fuerte incidencia de lo que es la capacidad intelectual de los profesionales enólogos. En ese momento, lo que se estaba llevando adelante eran los concursos nacionales, como el TANAD al Mundo. Y en este caso, en particular, para nosotros algo muy importante, que es el Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología. El hecho de podernos reunir en distintas partes de nuestros países y tratar la temática que se llevan adelante, es muy relevante. No solamente para nuestra profesión, sino para, en este caso, nuestro departamento, que tiene el 80% de la producción, 75% de la producción nacional, sino también para el país. Nuestro cargo a nivel nacional nos dice que tenemos que mirar por el país. Y esto fomenta que nuestros profesionales y la viticultura tengan ese desarrollo. A partir del vínculo que hemos generado a través del enoturismo con la Asociación de Enólogos en estos últimos tiempos, nos pidieron para que Aplántida, como capital turística de Canelones, sea la sede de este encuentro. Y lo estamos apoyando en la coordinación. Creo que esto ha sido fruto de este buen vínculo y trabajo que hemos generado, la confianza que hay. Y es un trabajo muy respetuoso, desde el sentido de que hay gente de Chile, hay dos representantes de la Asociación de Enólogos de Chile, dos representantes de Argentina, dos representantes de Brasil y dos representantes de Uruguay. Y a su vez contamos con el presidente de INAVI en esta reunión. Por lo cual, es una reunión que es un día de trabajo. Llegaron ayer, hoy se reúnen todo el día que están trabajando en determinados lineamientos a seguir y mañana se van. Desde la Intendencia, desde la Dirección de Turismo, lo que hicimos fue darle soporte a este encuentro, a esta dinámica, y que tuvieran todas las comodidades. Los fuimos a buscar al aeropuerto, están reunidos en el municipio, se están quedando en el Hotel Argentino. Y bueno, un poco del soporte para que ellos puedan seguir trabajando.